Háblanos de estos siete principios, Paco, y después les digo dónde pueden tener copia de este programa. Adelante. Muy bien, bueno, vamos a... esta ley se basa en tres niveles de éxito, o sea, parte de la premisa de que todos tenemos naturaleza para ser exitosos. Entonces hay que entender que hay tres niveles, éxito interior, éxito exterior y éxito trascendente. En cada uno de estos niveles hay ciertos principios que van a provocar que logres ir triunfando en cada uno de los niveles. Vamos a empezar a hablar del éxito interior. El éxito interior empieza con el principio número uno que provoca esta ley. Se llama el bien pensar. Bien pensar. Los pensamientos son como semillas que tarde que temprano germinan y van a ofrecernos los frutos de acuerdo a la semilla sembrada. Si no cuidamos y vigilamos nuestros pensamientos, pueden ser nuestro principal enemigo a vencer. Porque muchas personas empiezan a albergar en su mente y en su corazón pensamientos derrotistas, pensamientos negativos que generan substancias bioquímicas, y esto ya es científico, que te van afectando tu mente, tu corazón y obviamente te pueden desarrollar incluso enfermedades. Si no vigilamos bien ese tipo de pensamientos, yo digo que hay tres esenciales. Que nuestros pensamientos sean de calidad, que nuestros pensamientos provoquen sentimientos gratificantes, edificantes, que provoquen lo mejor de nosotros, y que nuestros pensamientos de alguna manera fortalezcan nuestras creencias principales. Esos son los tres esenciales para cuidar nuestros pensamientos. Muchas personas preguntan, oye, ¿cómo le hago? Pero los malos pensamientos llegan súbitamente a mi mente. ¿Qué hago con ellos? No los puedo controlar, dicen algunos. Así es, ¿qué hago con ellos? Hay muchas formas de evitarlos o de alguna manera de minimizarlos. Lo primero que yo recomiendo es no dialogues con ellos. Bien. O sea, ignóralos, no dialogues. Y al no dialogar ellos se van debilitando. Pero si son demasiado tercos y ahí están, duro y dale, duro y dale, bueno, pues muévete. Físicamente muévete, sal de ahí. No empieces a hacer una historia trágica con esos pensamientos que llegan. Porque luego solemos hacer historias trágicas a través de un pensamiento que nosotros vamos generando una historia. Entonces vamos a provocar aquello que no deseamos. ¿Sí? La mejor manera es entonces no dialogar con esos pensamientos y empezar a sustituirlo por pensamientos más edificantes, pensamientos positivos. Oye, ¿cómo le vas a hacer así? Tan sencillo como te lo estoy platicando. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo muy sencillo. En este momento no imagines a un conejo blanco saltando. Ahí está el conejo blanco saltando. Y tú ya puedes narrar una historia de lo que el conejo está haciendo. A lo mejor comiendo, saltando, metiéndose entre los arbustos. Lleva una cenoria en la papita. Exactamente. Cada quien va narrando su historia. Ahora te voy a pedir que imagines que algo bueno te va a suceder. ¿Qué te gustaría que te sucediera? Y alberga un pensamiento positivo. A lo mejor la reconciliación con tu esposo, con tu esposa. A lo mejor teniendo un negocio exitoso. Probablemente reconciliándote con ese hijo. Con esa situación en la que estabas viviendo. A lo mejor en un deporte ganando la medalla de oro. Empieza tú a descubrir y a imaginar eso. Ahora te pregunto, ¿dónde quedó el conejo? Ya se quedó. Exactamente. Ya el conejo ya no está. Te digas qué fácil podemos quitarnos ese tipo de pensamientos que llegan a nuestra mente narrando otra historia. Muy bien. Ese es el primer principio. Primer principio que nosotros además manejamos mucho, Paco. Y aprovecho para saludar. Ayer terminamos un taller que se llamaba Sanación de Heridas para Perdonar. Sanación de Heridas para Perdonar. Fue muy bello. Y trabajamos mucho a nivel de pensamiento. Esto es definitivo. Es que hay un principio que dice que antes de cada sentimiento hay un pensamiento. Entonces el hacer conciencia de mis pensamientos me ayuda muchísimo. Y en esta ley de provocación, qué bueno que hables del bien pensar como primer paso. Sí, es el primer paso. Y hay que recordar que este lleva un orden. O sea, si alteramos el orden, si alteramos el producto ya no funciona. Primero son las victorias internas. Ganas tus pensamientos, entonces del bien pensar trasciendes al bien hablar. Porque de la boca salen las intenciones del corazón. Y las intenciones se van generando a través de nuestros pensamientos. Aquí me refiero no sólo a lo que dices a los demás, sino lo que te dices a ti mismo en esos momentos de soledad. En esos momentos cuando cometes un error, una falla, ¿cuál es tu diálogo interno? ¿Qué te dices? ¿Cómo te tratas? ¿Por qué? Porque dependiendo las palabras, hay que recordar que las palabras tienen un poder transformador, Lupita. Y eso lo vemos desde el Génesis. La creación se hizo a través de la palabra. Claro. O sea, Dios cuando dijo, hágase, sucedió. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado con lo que decimos porque puede suceder. Entonces, si no vigilamos nuestras palabras, las palabras se pueden convertir en nuestro principal enemigo. Entonces, cuidando nuestros pensamientos y cuidando nuestras palabras, vamos a pasar a fortalecer el tercer principio que es el bien ser. El bien ser se sustenta en principios y valores y hay tres esenciales en el bien ser. Para fortalecer nuestro ser tenemos que vigilar estos tres esenciales, que son aceptación incondicional, perdón incondicional y amor incondicional. Aceptación, perdón y amor. De manera incondicional, o sea, tal cual eres. O sea, porque muchas personas quieren aceptarte después de que hayan hecho tales o cuales cambios. No, aquí es al revés. ¿Quieres hacer cambios? Acéptate tal cual eres. Bien. Con tus luces y sombras. Con tu parte extraordinaria y con tu parte pecaminosa. Porque esa dualidad es parte de ti. Y lo primero que necesitamos hacer es abrazarnos en esa parte que más nos duele, Lupita. Y eso pues se entera que... Se maneja, claro que sí. Se maneja de manera extraordinaria. Gracias Paco, está padrísimo. Y todavía no hemos llegado a los siete principios, pero estamos hablando de la base perfectamente bien. Porque si estamos bien anclados, ahí se construye algo bien puesto. Si no estamos bien anclados, lo que hagamos se viene abajo. Esto es lo bellísimo que tiene Editorial Ser y todos estos esfuerzos. Ayer platiqué con Óscar. Ya tengo que ir a la pausa. Quiero saludarlo con mucho gusto. Me acordé de él por lo que decías ahorita. Él acepta su luz y su sombra. Él acepta que tiene cosas muy buenas, pero que también tiene debilidades. Ayer me decía, tengo un problema de celos. Y solo el que reconoce que es celoso, solo el que reconoce lo puede superar. Fíjate. Solo el que reconoce puede mejorar su relación. Si no lo reconoces y sigues echándole la culpa a la otra del problema, ese matrimonio se va a romper. Pero Óscar es un campeón porque reconoce, acepta, ama. O sea, él está viviendo todo este proceso. Aceptar, perdonar, amar. Y lo está haciendo en primer lugar consigo mismo. Este es el camino. Así es que, Óscar, me dio mucho gusto conocerte, platicar contigo. Y deseo para ti una nueva vida. Ve mañana al evento. Ve mañana al evento. 9.30 en punto, en palco. Que todos por la mañana disfruten de aprender, de salir de la ignorancia, de tener herramientas para la vida y para el triunfo. Que todos lo estamos buscando porque lo tenemos inscrito en el corazón. Dios nos hizo para ese éxito integral. No para un éxito superficial, de dinero, de fama, no. Para un éxito integral como seres humanos que somos lo mejor y damos lo mejor.